Sistema genital masculino, el escroto. Acá observamos el escroto de un niño y acá el escroto de un adulto. El escroto es el saco que contiene los testículos, además el epididimo y la parte inferior de los cordones espermáticos. Las bolsas escrotales son cavidades individuales con envolturas independientes. La división del escroto a nivel del plano mediano está marcada superficialmente por el rafe escrotal. Así tenemos un hemiescroto derecho, un hemiescroto izquierdo. Estas bolsas escrotales están constituidas por varios planos que reproducen los de la pared abdominal de los cuales deriva. Acá observamos nuevamente una bolsa escrotal con el testículo, el epididimo y el cordón espermático. El primer plano es la piel que junto al siguiente que se denomina túnica de hartos, se denomina, se suele denominar escroto. La piel es común para las dos mitades del escroto. Es una piel fina, muy extensible, pigmentada y marcada por pliegues transversales. En el adulto, así como vimos, la piel del escroto tiene pelos con glándulas sebáceas y sudoríparas. La mitad izquierda o el hemiescroto izquierdo suele descender un poco más que el lado opuesto. La túnica de hartos es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel. La dirección de las fibras musculares es perpendicular a la de los pliegues transversales de la piel. Luego tenemos la fascia espermática externa, que es dependencia de la fascia del músculo oblicuo externo del abdomen. Luego la fascia cremastérica y el músculo cremaster. Este músculo es un músculo estriado que se origina en el músculo oblicuo interno del abdomen. Luego tenemos la fascia espermática interna, que prolonga a la fascia transversalis del abdomen. Y por último, la fascia vaginal, que es una cirosa. Vestigio del conducto peritoneo vaginal con una capa parietal y una capa visceral. El rafe escrotal, estamos observando aquí, que divide al hemiescroto derecho del hemiescroto izquierdo. Este rafe escrotal es una dependencia del dardo. Y llega hasta arriba, hasta la cara inferior de la raíz del pene. Y acá observamos el músculo cremaster, dependencia de este músculo, que es el músculo oblicuo interno. Acá podemos ver las diferentes capas. Primero la piel. Esta es la túnica d'artos. Estamos observando aquí, que forma aquí el rafe. Y que divide a las dos bolsas. El d'artos es músculo liso. No olvidarse. Y acá estamos observando ya la fascia espermática externa. Luego la fascia cremastérica y el músculo cremaster. Esto que está pintado de rojo. La túnica vaginal es una cerosa. Y como toda cerosa, tiene una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal está separada de la fase espermática interna, por un plano de tejido conectivo. Y la capa visceral se adhiere a la albuquinea del testículo, formando los dos recesos epididimo-testiculares. Y también, entre las dos hojas, las dos capas, encontramos la cavidad vaginal. Acá podemos observar testículo epididimo. Y esta es la cavidad de la túnica vaginal. La cavidad vaginal, entonces, está interpuesta entre las dos capas de la túnica vaginal. Esta cavidad es un espacio potencial, cuyo contenido en condiciones normales son algunas gotas del líquido filante. Pero que puede aumentar de volumen. Aquí se pueden distinguir las diferentes capas. Piel. Luego, este ya es el dartus. En cuanto al cordón espermático, que ahora vamos a estudiar, es este, que estudiábamos antes como contenido del conducto inguinal. Se divide en dos celdas. Una celda anterior, donde encontramos la arteria testicular, con el plexo pampiniforme, que estamos observando aquí. Acá se observa la arteria testicular y el plexo pampiniforme. La celda posterior, ahí vamos a encontrar un conducto deferente, que es continuación de la cola del epididimo, que también observamos aquí. La arteria deferencial y el plexo venoso posterior. Estas dos celdas están separadas por un ligamento, que se denomina ligamento de cloquet, que es vestigio del conducto peritoneo vaginal, que está entre las dos celdas. En este corte también podemos distinguir el contenido del cordón espermático. En cuanto a la migración del testículo, esto es importante comprender. En el embrión, el testículo se desarrolla a partir de la cresta gonadal, parte medial del mesonéfono. Al sexto mes aproximadamente del embarazo, el testículo generalmente va descendiendo y se acerca al aliño inguinal profundo del conducto inguinal. mientras que la bolsa escrotal en esa época se desarrolla hacia abajo a partir de los elementos de la pared abdominal. El testículo es traccionado por el ligamento genito-inguinal transformado en gubernáculum testis. Y esta travesía del testículo por la pared abdominal a través del conducto inguinal se efectúa ya cercano al noveno mes y termina con el nacimiento del mismo. El testículo arrastra por así decirlo consigo una evaginación de las diferentes capas de la pared abdominal. También arrastra al peritoneo y así se forma el conducto peritoneo-vaginal que normalmente debe obliterarse cerrarse obturarse en su porción proximal pero cuya parte distal persiste para formar la túnica vaginal. Acá ya está cerca el nacimiento y fíjense que el testículo derecho ya ocupa el hemiescroto derecho y se formaron las diferentes capas y el testículo izquierdo todavía no ha completado su descenso en este dibujo. Piel y dartos forman parte del escroto pero la túnica espermática externa es una dependencia de la aponeurosis o de la fascia del músculo oblico externo que fue arrastrando la fascia espermática y músculo cremáster es dependencia del oblico interno y la fascia espermática interna de la fase transversal y posteriormente la túnica vaginal que depende del peritoneo pero que se separan como ya explicamos en algunas ocasiones la cavidad vaginal se llena de líquido o aumenta esta cantidad de líquido que normalmente debe existir y eso se conoce como hidrocele fíjense acá el hemiescroto derecho tiene mucho líquido en la cavidad vaginal es líquido nada más que se puede observar aquí a través de la transiluminación con una fuente de luz eso se llama hidrocele en algunas ocasiones la detención de la migración testicular puede fijar el testículo en un punto cualquiera que no se encuentre dentro del recorrido de descenso habitual y eso se denomina ectopia testicular está en cualquier parte cuando el testículo no descendido se sitúa en algún punto del recorrido normal que hace para su descenso prenatal esto se denomina criptorquídea la criptorquídea que puede ser a nivel lumbar a nivel ilíaco a nivel inguinal que puede ser a su vez unilateral o bilateral en este caso estamos observando el testículo izquierdo ya ocupando el líneas que otro izquierdo pero el derecho no está quiere decir que puede estar en algún trayecto en algún punto de su recorrido algunas veces algunas veces puede faltar los dos testículos que no ocupan aquí la bolsa explotal entonces se denomina criptorquídea torquídea bilateral algunas veces el conducto peritoneo vaginal no se oblitera y persiste entonces por ahí puede descender un asa intestinal o un contenido abdominal como el epiplón y eso se denomina hernia inguinal en cuanto a la irrigación del escroto tenemos que mencionar a la arteria crema estérica que es rama de la arteria epigástrica inferior rama de la arteria liaca externa las arterias escrotales posteriores que son ramas de la arteria pudenda interna las arterias escrotales anteriores que son ramas de la arteria pudenda externa que es ramas de la arteria femoral azules acá podemos observar la arteria femoral y las arterias pudendas externas hay dos una superficial y una profunda y estas ramas se encargan de la irrigación del escroto o de los diferentes planos del escroto entonces como el testículo del epididimo reciben irrigación de la arteria testicular y el escroto de estas otras arterias podemos decir que no comparten la irrigación hablar de irrigación del testículo es una cosa y hablar de las bolsas escrotales es otra cosa porque son diferentes arterias igualmente los linfáticos los linfáticos de las bolsas escrotales son tributarios de los nodos linfáticos inguinales inguinales superficiales porque también existen nodos inguinales profundos como estos por ejemplo que reciben más linfa del miembro inferior las envolturas es decir las bolsas escrotales entonces drenan a los ganglios inguinales superficiales recordemos aquí que los vasos linfáticos del testículo y del epididimo que aquí estamos observando siguen otro camino y que van a parar en los ganglios o nodos linfáticos lumboaórticos que son estos en cuanto a la inervación tenemos que mencionar varios nervios los nervios escrotales posteriores son ramas del nervio pudendo las ramas anterolaterales es decir las que se encargan de la sensibilidad en la parte lateral del hemisco correspondiente son ramas del genito femoral y a nivel anterior la cara anterior son ramas del nervio ilioinguinal y la parte inferior ramas del nervio cutáneo femoral posterior todos estos nervios son sensitivos el reflejo cremastérico se obtiene frotando suavemente la piel en la cara medial de la porción superior del muslo y esto puede provocar la contracción del músculo cremástere la piel de esta región está inervada por el medio ilio indinal el reflejo cremastérico se caracteriza por la rápida elevación del testículo homolateral de esta región de esta región de esta región de esta región Gracias.